¿Qué es lo que se ha hecho desde que empecé a pintar? Es decir, desde que he trabajado, desde que empecé a pintar, siempre lo he hecho por series, de una forma absolutamente intuitiva. No había nada razonal que me llevara a hacer esa serie. Creo que era un producto del agotamiento. Cuando yo sentía que había una serie que se empezaba a agotar, cuando yo digo agotar, de repente es que salía como muy fácil. Es el momento que tenía que prohibirme la para pasar a otra cosa. Pero lo he hecho desde siempre, es decir, desde que comencé a pintar. Es evidente que en mi trabajo hay un cordón imbrical, digamos, que creo que está desde el principio hasta el fin. Por un lado el humor, pero porque es así, porque soy así. Y por otro lado una cierta ironía. No, 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 nunca he tratado de pasar mensajes ni de... Si alguna vez he querido pasar algún mensaje, tengo otra herramienta para eso. Y esa herramienta es la gráfica. Que yo hago mucha gráfica. Me encanta la gráfica. Que lamentablemente el mercado de la gráfica se ha reducido mucho porque ha habido, no sé, mala interpretación entre la gente que las comercializaba y quienes compraban la gráfica perdieron interés. Pero yo sigo haciendo gráficas como si fuera un gran negocio. Yo las firmo y las guardo. Y cuando tengo que decir algo que me molesta y sé que con la pintura no lo puedo hacer, ni en la gráfica lo hago.